Hoy te quiero compartir cuatro herramientas que te van a permitir escribir de manera efectiva tu artículo científico. Como sabes, en el proceso de redacción necesitas hacer tus búsquedas y luego guardar todas esas fuentes en un software, se le llama gestores de referencias, para que luego cuando estés en el proceso de redacción puedas insertar tus citas y luego al finalizar generar tu lista de referencias bibliográficas. Existen muchos software gestores de referencias, el más básico es Microsoft Word. Dentro de Word tienes una opción donde vas a poder generar tu ficha bibliográfica para que pongas toda la fuente que has utilizado y luego insertar tu cita y al final generar tu lista de referencias. También existe un software mucho más especializado como por ejemplo Sotero, en el que vas a instalarlo en tu navegador de Google Chrome para ahí guardar tu fuente de información, tu archivo y luego insertar tu cita y generar tu lista de referencias. Existe Mendeley como un software ya mucho más sofisticado que incluso se ha convertido ya en una red social académica donde existen muchas personas que están intercambiando fuentes de información y lo mismo se va a tener que instalar en el computador para que luego puedas insertar tu cita y generar tu lista de referencias. Del mismo modo con Citavi, Citavi es una herramienta en la que puedes organizar toda la estructura de tu artículo científico, luego ir guardando todas las fuentes de consulta para insertar tus citas y luego generar la lista de fuentes que has utilizado en tu trabajo de investigación. Con todas estas herramientas ya estás listo para poder empezar a escribir tu artículo científico.